Música Continuamos aquí en el Congreso Europeo de Cardiología actualizando las novedades de la mano de Quimfa. El primer día se presentaron varias guías. Una de ellas estuvo referida a la fibrilación auricular. Algo pequeño hablamos con el doctor Adrián Baranchuk. Pero me gustaría ahora introducirnos un poquito más en estas guías que ya están publicadas en la Revista Europea de Cardiología y a la cual ustedes pueden tener acceso. Quizás una de las cuestiones más relevantes de esta guía, por las veces que repite el concepto, es la necesidad de prestarle tanta atención al ritmo cardíaco como a las comorbilidades. Cada vez que establece una línea de acción, ya sea para la fibrilación auricular reciente, para la paroxística, para la persistente, cada vez que plantea una línea de acción siempre repite lo mismo, que es la adecuada atención de las comorbilidades. Lo cual pasa a ser, digamos, dentro de lo que son las guías, un tema relevante a lo cual le brinda suficiente extensión. Por eso siempre introducirnos, obviamente, en los objetivos de presión arterial o en los objetivos de lípidos, de obesidad, pero cuando hablamos de prevención, se introduce también en los temas de ejercicio y consumo de alcohol. Respecto del tema de consumo de alcohol, algo hablamos con el doctor Baranchuk, las guías recomiendan que aquellos pacientes que consumen alcohol lo hagan tres o menos veces por semana. Algo muy significativo en estas guías, obviamente, es lo que hace a la prevención de los fenómenos embólicos. Y en la primera línea de acción, desde el punto de vista farmacológico, ingresan los anticoagulantes directos. Yo creo que hoy, ya en ese sentido, no hay demasiada discusión, a pesar de cierta resistencia de los financiadores, pero todo hace que a la mejor calidad de tratamiento del paciente son los anticoagulantes directos los que brindan los mejores resultados. Respecto de a quién anticoagular, las guías también son claras. Con un Chasbask que esté de dos para arriba, se anticoagulan todos. Pero el que tiene valor uno, debe ser analizado en función de las comorbilidades. Esto lleva justamente a una postura mucho más agresiva respecto de lo que significa romper a veces con la inercia terapéutica y fortalecer en este aspecto la educación del paciente para el no abandono de los tratamientos. Obviamente que también se hace mención dentro de las guías y lo hace de manera significativa a todo aquello que hace a los riesgos. Dentro de lo que es la prevención de la fibrilación auricular, un detalle es que recomienda en el manejo del paciente diabético el uso de inhibidores de la SGLT2, que están incorporados, hoy ya lo tenemos en el tratamiento de nuestros pacientes con patologías cardiometabólicas, pero que aquí lo incluye como una de las estrategias justamente para la prevención de la fibrilación auricular en este tipo de pacientes. Vimos también que en el caso de pacientes que están con obesidad y presentan un cuadro de insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada, el grupo de COSIBORO nos mostró que en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular se mantienen claramente los efectos beneficiosos del uso de este tipo de fármacos, tanto en la reducción de los marcadores de insuficiencia cardíaca como en los de inflamación. Seguramente el manejo de la fibrilación auricular sigue siendo un tema de enorme interés por la incidencia creciente que tiene este tipo de patología en la medida que va creciendo la expectativa de vida de las personas y que desgraciadamente se incrementan los factores de riesgo determinantes del desarrollo de este tipo de arritmias. En cuanto a lo que hace al manejo del ritmo cardíaco, siguen estando indicados los beta bloqueantes y los bloqueantes cálcicos en pacientes con fracciones de inyección que estén por encima del 40%. En aquellos que tienen, aunque sea una internación por insuficiencia cardíaca y tienen fibrilación auricular, bueno, ahí se plantean los procedimientos invasivos como la ablación. Bueno, continuamos aquí en el Congreso Europeo de Cardiología de la mano de KINFA.